A los ensaños con ustedes, ¿ah? Aquí está... ¡Zumbo Cizaya! Hola, ¿todas alguna vez fuimos niños? Y los cantantes del Clan Rojo también. Es por eso que ahora vamos a ir a ver unas fotografías. De chiquitito ya le gustaban los carretes. ¿Quién será? Obviamente el cara de carretero Miguel Garcés. Y ella, ya me imagino, porque no hay ni un chocolate en el árbol. Obviamente se los comió todo la Caterin. Y esa hermosa pascuense, ¿quién será? ¡Monserrat! ¡Oh, y cómo han cambiado tus gustos, Monserrat! ¡Oh, y dejen respirar ese buzo y ese peinado! ¿Quién era? Marito Guerrero, por favor, como te cortaban el pelo. ¡Ah, yo ya sé quién es ella! Porque esa cara de guagua llorona todavía la tiene. ¡Sí, Natalia Farley! ¡Qué bonitas eran las fotos! Pero aunque ustedes no lo crean, los bailarines del Clan Rojo también fueron niños. ¡Sí, miren esto! ¿Quién es ese tremendo cabezón? ¡El saque lateral! ¡Claro, Claudito! ¡Uy, te cortaron la chaquilla con un machete! ¿Quién eres tú? Paulina, no han cambiado mucho tus chaquillas. ¡Leonera Herrera, gran futbolista! ¡Obviamente él es! ¡No, Raúl! ¡Cómo ha cambiado tu cara! ¡Qué bonita esa guaguita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué mal te ha tratado la vida! ¡Venme, por favor! ¡Te apuesto que saliste reina por lo copuchenta! ¿Quién serás tú? ¡Hicha! ¡No, no! ¡Ahí no me meto yo! ¡No, tranquila, tranquila! ¡Ay, ella la regia! ¡Ya se cree modelo! ¿Quién será? ¡Oh, es la chica Leticia! Bueno, amiguitos, estas fueron las fotografías de los cantantes, los bailarines del que... ¡Aló! ¡Ah, hola, tío Lucas! ¿Cómo te va? Sí, dos, dos minitas. Sí, ¿a qué hora? Ah, ok, voy para allá. Sí, yo quiero la rubia. Sí, adiós. Bueno, niños, espero que les hayan gustado estas lindas fotografías. ¡Sumo Cizaña!